Contra la violencia hacia las mujeres migrantes La mayoría de la población afectada por la guerra son mujeres, niñas y niños. En la zona de conflicto, las mujeres se enfrentan al uso de la violencia sexual como táctica de guerra, a la trata y al uso de su cuerpo como pasaporte. A día de hoy, miles de personas se ahogan en el Mediterráneo y las condiciones en los campos de refugio son inhumanas. Con guerras como las de Siria, Irak o Afganistán, 32 millones de mujeres y niñas han huido de sus hogares y las situaciones de pobreza, inseguridad y vulnerabilidad que enfrentan no han hecho sino empeorar en los últimos años. Ante esto, solo vemos la falta de compromiso y solidaridad, hipocresía e inhumanidad en las políticas de refugio. Y recortes de un 70% en cooperación. Desde aquí, exigimos el fin de toda esta guerra, potenciada por los intereses económicos de las grandes transnacionales y nos comprometemos con las mujeres migrantes en España y en todo el mundo, en situación de mayor desigualdad y discriminación. Además, reivindicamos la paridad en las cumbres sobre refugiadas y refugiados y en los procesos de reconstrucción de paz y unas políticas humanitarias.